Buenas tardes de nuevo en las conversaciones que desde aquí de la Sociedad Artística Sinaloense, pues tenemos el gusto de tener con diferentes personas que son artistas, técnicos, creativos, directivos y profesionales de las diferentes áreas del arte y la cultura. En esta ocasión platicaré con Alejandro Miyaki, que es un maestro, es pianista, coaching de voces, director de orquesta, gran amigo de nosotros por los proyectos tan exitosos y sobre todo de tanto aprendizaje que hemos tenido. Estudió dirección orquestal con Gonzalo Romeo, la Escuela de Música, Vida y Movimiento y clases magistrales también con el maestro Enrique Dimec y José Luis Castillo. Alejandro, que es originario de Coahuila, de Saltillo Coahuila, se ha presentado como pianista y como director en diferentes lugares de México y del extranjero. Comenzó a estudiar piano a los 12 años, graduándose con mención honorífica de la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es importante decir que fue bajo la tutela del pianista Gerardo González. Actuado bajo la batuta de grandes directores y con diferentes orquestas. Sus casi 20 años de experiencia en la ópera incluyen producciones y clases magistrales con figuras internacionales como los cantantes tenores Ramón Vargas, Javier Camarena, Francisco Arraiza, Carlo Colombara, Arturo Chacon Cruz, entre otros. Él fue pianista, entrenador del Estudio de Ópera de Bellas Artes y ha dirigido las producciones operísticas Fausto de Gunot, La Mulata de Córdoba de Moncayo, Don Giovanni de Mozart y La Serva Padrona de Pergulesi. Además de muchos recitales y galas, fue director asistente en la Ópera de Bellas Artes, Ópera de Sinaloa y el Teatro Bicentenario de León, Guanajuato, colaborando con directores como Iván del Prado, José Arán, Zervadinic y Enrique Patrón de Rueda. Alejandro Miyaki ha preparado coros para diferentes óperas. Esa es una gran especialidad que él tiene, de preparar poses, cuerpos corales, como fueron para la ópera Elixir de Amor de Donizete y Carmen de Bicet, El Trovador de Verdi, Fausto de Gunot, Sor Angélica de Puccini y también ha preparado, bueno, en el repertorio sinfónico como también ha preparado los coros para la Novena Sinfonía de Beethoven, La Fantasía Cural del mismo autor, Carmina Urana de Or, El Requiem de Mozart y el de Foré, El Gloria de Ubaldi, entre otras obras como podrán imaginar monumentales. Fue director del Taller del Coro de la Ópera de Sinaloa, del Coro de Ópera de Sinaloa y director fundador de la Sinfonieta Juvenil Sinaloa. Ha dirigido, coordinado la parte artística de los conciertos que la Sociedad Artística hace cada enero para en diferentes ciudades de México con el apoyo de Coppel. Actualmente es director musical del M.O.S. México Ópera Estudio y pues lo recibo y abro cámara para platicar con él y con todos ustedes. Pues muchas gracias, Leonor. Qué gusto poder estar aquí platicando contigo de nuevo y sumarnos a un nuevo proyecto con la Sociedad Artística Sinaloense, que siempre es un placer trabajar, como ya mencionaste, en las convenciones Coppel y tantos proyectos que hemos hecho, sobre todo de ópera y con la orquesta y la osla en Sinaloa, en Culiacán. Sí, la verdad es que pues siempre todos muy bienvenidos y sobre todo procesos que pues nos han dejado mucho a todos nosotros y pero sobre todo al público y a los artistas que participan. Y eso me lleva pues a empezar esta conversación contigo porque, bueno, primero que nada estamos frente a un músico, un maestro de un instrumento que es el piano y que a partir de ahí empieza a dominar y especializarse en estas otras áreas, como son la dirección orquestal y la dirección de voces, que finalmente se trata todos de instrumentos. Platícanos, Miyaki, por supuesto estamos aquí porque vamos a tener un concierto que él dirige y lo vamos a estar disfrutando el sábado 28 o 29, no recuerdo. 29 de mayo. 29 de mayo, pues ya es en estos días, ¿no? Y bueno, con este gusto, este concierto que vamos a tener la próxima semana, ¿Cómo es para ti preparar un concierto de este tipo, entenderte con la orquesta y entenderte con las voces? ¿Qué empieza primero? ¿Y por qué elegiste a los cantantes que van a estar con nosotros? Pues es un proceso, en mi caso no digo que sea fácil, pero tengo la ventaja de ya haber trabajado muchos años como repertorista y acompañante, entonces la mayoría del repertorio pues ya lo conocía, entonces sabía de qué trataba cada área, los he trabajado especialmente con estos cantantes con los que he tenido el privilegio de cantar en algunos, desde el concurso de ópera de Sinaloa, en el mismo taller y ahora actualmente en el MOSS, los tres cantantes han formado parte del MOSS México para Estudio en algún momento y eso me facilita mucho más el proceso y me ayuda a enfocarme principalmente ya ahora en lo orquestal porque ya tengo el bagaje necesario para abordar el repertorio y lo que me enfoqué ahora pues es en tener clara la instrumentación, las sentadas de la orquesta, el gesto necesario para generar las atmósferas o lo que me estoy imaginando que quiero del sonido de la orquesta para apoyar a los cantantes. Pues es muy buena la respuesta, sin embargo, tratas varios o das varias notas o palabras que para muchas personas, incluso a veces para mí, se verán un poquito lejanas. ¿Qué es tener el conocimiento o la experiencia suficiente? ¿Por dónde has tenido que pasar para pararte frente a una orquesta? Ok. Bueno, en principio para el repertorio perístico, pues a diferencia del repertorio puramente instrumental, te exige saber un poco o mucho sobre la técnica de canto. Sin uno cantar, tiene que entender cómo funciona el instrumento, el tema un poco de los idiomas, un poco de teatro para entender cómo funciona la escena y un poco de dirección musical, que es lo que me empezó a jalar un poco más la dirección musical. Y pues eso te da un entendimiento diferente de la música, porque lo único que nosotros tenemos que hacer es generar las atmósferas necesarias para que el cantante tenga las circunstancias y se entienda a partir de la música lo que está tratando de expresar el cantante. Y si uno lo entiende, pues entonces ya uno lo tiene que transformar a nivel técnico en cómo informarle a la orquesta qué es lo que quiero de eso a partir de lo que yo cree en mi mente. Tengo que hacer que la orquesta entienda sin yo explicarle lo que está sucediendo, sino simplemente decir más piano, más fuerte, más lento, más rápido, o cualquier indicación que sea más puramente técnica, pero a partir de un concepto y una lectura que ya está hecha acerca de la obra. Es muy interesante que estamos hablando, bueno, primero que nada estamos hablando de un concierto cuyo repertorio, el programa que diseñó Alejandro Miyaki, es básicamente operístico, pero operístico con puras joyas de la ópera, ¿no? áreas que son las piezas, las canciones, digamos, de solistas, y que cuentan diferentes historias. Entonces es importante destacar que fueron escritas musical y también el texto con una intención por parte de los compositores, pero cobran y siempre, siempre es nueva vida, no es nomás pararse como un robo a dirigirlas y a cantarlas. Entonces, ¿por qué suena diferente las orquestas con cada director? ¿Cómo lo hace posible? Pues es muy interesante, esto es parte de lo que me ha llamado mucho la atención de la dirección de orquesta, que como la simple presencia de una persona o de cualquier otro director hace que eso suene diferente, es difícil explicarlo a veces sin verlo, pero a veces sin vivirlo en directo, pero pasa lo mismo que como puede ser en una reunión con cualquier persona, como sientes una vibra o una energía diferente al platicar con alguien que puede estar platicando del mismo tema con otra persona y no haya esa empatía. Entonces, aquí en principio debes de tener los elementos técnicos, la técnica, la técnica del gesto y la otra, la facilidad de comunicar lo que uno quiere que se exprese para que entonces la orquesta se sienta cómodo con lo que tienes. Pero más allá de eso, pues está la energía del momento, no es solamente marcar el tiempo o marcar una entrada o decir es piano con la mano, sino que más hay además de lo puramente técnico y eso es a través de la energía que uno pueda transmitir a los músicos. Es tu emoción, más la del cantante, más todo lo que trae el músico encima, ¿no? Sí, y también es el momento. A lo mejor ese día tomé mucho café y ando más acelerado de lo normal o dormí mal o algo, pero todo el entorno ve afectado el resultado y es muy interesante porque uno trata de conectar eso, pero al final de cuentas es mucha gente la involucrada y cada uno de esos elementos es un factor, como puede ser también el lugar de ensayo, el mismo público, el día que se están soleados, está lluvioso y todo eso va afectando un concierto en general. Sí, un concierto y un evento en vivo, ¿no? Por eso siempre decimos nosotros incluso que no hay funciones ni conciertos o repeticiones que sean unas iguales a las otras y es lo bonito de la música que está viva y que es interpretada por voces, por almas, pues personas. Y ahorita con lo que tú me estás diciendo, que mencionaste lo del gesto, me gusta mucho que hagas referencia al texto porque el día de ayer miércoles, que por cierto aprovecho para invitarte e invitarlos a que pues lean el artículo del blog que lanzamos todos los miércoles, normalmente llega a los correos, pero también lo pueden consultar en el www.sas.org.mx y lo dedicamos precisamente al trabajo del director. Y un poquito nada más hablando de cómo es el, así como nada funcionaría en un equipo de alto rendimiento, en una empresa, en una familia, si no hay una cabeza, un líder, pues mucho menos en una orquesta le saldría a volar el engrudo y no habría sincronía, ritmo, etcétera. Pero también eso fue muy leve para hablar del papel del director. Tratamos de hacer un esbozo de para qué hacía con las manos, pero sobre todo cómo complementaba la dirección con los gestos, con la gestografía. Entonces de este artículo que lo comparto, lo publicamos ayer miércoles y está ahí en nuestra página. Entonces, ¿por qué queríamos que se entienda que, por supuesto, no es para nada accesoria, sino al contrario, el papel tan importante que tiene un director al frente de la orquesta y Máxima ahora sí hay cantantes, ¿no? Claro. ¿Cuántos músicos has llegado a dirigir en una orquesta? Y en esta ocasión, ¿cuántos músicos vamos a tener? En el caso de la Filarmónica del Desierto, que es la orquesta, tuve el privilegio de dirigir esta orquesta para este concierto, son 60 los músicos que forman parte de ella y hasta ahora no tengo la cantidad exacta. También alguna vez tuve la oportunidad de dirigir en un curso con el maestro Enrique Dimeque la orquesta universitaria Eduardo Mata, que también son bastantes músicos, pero no tengo el dato exacto. Pero siempre una orquesta filarmónica o sinfónica es aproximadamente entre 50 y 90, 100, dependiendo de la orquesta. Y en cuanto a la importancia del director o por qué, de hecho mucha gente se cuestiona, ¿Por qué está alguien ahí nada más marcando el tiempo? ¿Realmente se necesita? Yo nomás veo que le está haciendo así, moviendo el palito. Pues también tiene que ver... Ha sido como una necesidad que se ha ido generando conforme se ha desarrollado la música. Anteriormente no existía la figura del director musical porque los ensambles en la época de la música barroca y de la música clásica eran pequeños y no había tantos cambios de tiempo tan marcados y por eso no había un director musical y se seguía el tiempo a partir del concertino tal vez o del bajo continuo con el clavecín y el cello que iban marcando ahí el tiempo y la música era más cuadrada, más precisa, no había tanto movimiento en los cambios de tiempo y conforme los compositores buscaron y fueron evolucionando hasta lo que conocemos el día de hoy que viene un Beethoven que dice en lugar de 20 músicos ahora 40 y luego viene Berlioz, Wagner que quieren 100, 120. Entonces... Mahler. Ajá, Mahler, no se diga Mahler ahí con su Sinfonía de los Mil y con coros y dobles salientos, doble cuerda. Entonces se empezó a generar cada vez más la necesidad de un director no solo por el hecho de que eran muchos músicos sino que cada músico es de alguna forma un líder en lo que hace, más bien es un especialista en lo que hace, el oboísta sabe tocar perfectamente luego el chelista, entonces lograr conjuntar la idea de todas esas personas en un solo criterio ese es el trabajo del director porque no quiere decir que haya buenas o malas ideas pero hay muchas, entonces hay que unificar y hay que homogeneizar esas ideas y ahí es donde entra el director porque si no, no funcionaría en realidad también ha habido experimentos hay orquestas que han experimentado sin tener un director musical fijo es más, sin usar director y creo que hasta de memoria tocan las obras pero la verdad es que no sé cómo logran hacer eso porque me imagino que han de ser unas discusiones de las que genera el ponerse de acuerdo pero la verdad no sé cómo funciona y no me imagino cómo podrían hacerlo Sí, la verdad es ejemplar el trabajo de los directores reciente, no hace unos dos, tres años creo me tocó una conferencia con el director de la sinfónica quien había sido el director de la sinfónica de Boston Sandler tiene una conferencia muy bonita, muy bien estructurada respecto al trabajo del director pero haciendo analogías con el trabajo del director de una empresa y bueno, es imprescindible, es necesario y aparte son muy innovadores y muy interesante que se sepa que pues se necesita así como las empresas gente competente para sus diferentes áreas que tengan diferentes especialidades al igual en la orquesta y aquí por ejemplo esta orquesta de 60 ahorita hablabas dobles no sé qué y dobles no sé qué la orquesta base está por ejemplo cuántos violines tiene cuántos violas mencionaste hace rato el conchertino nada más comentar que el conchertino es una persona dentro de la orquesta normalmente a veces es el primer violín muchas personas a veces no lo distinguen y dicen oye la persona que se paró al final quién es verdad entonces que es el conchertino y en este caso por ejemplo de qué instrumentos está integrada de cuántos esta orquesta de 60 y cómo le haces para que no se coman es como un caballo es como un océano la orquesta ¿verdad? y lo tienes que estar con la cara o cómo le haces verdad para que como dices tú que haga un pianísimo algo suavecito o algo muy intenso pues en cuanto a la cantidad de músicos el estándar que hay de la dotación orquestal pues son entre 8 y 16 violines primeros igualmente 8 y 16 violines segundos de 6 a 10, 12 violas cellos también varían entre 6 a 12 con trabajos de 4 a 8 igual dependiendo del balance dependiendo de la cantidad de violines primeros que haya también será la cantidad de violas cellos y con trabajos y en alientos casi siempre en la orquesta clásica y romántica romántica de principios de siglo XIX solo utilizaban dos flautas que a uno de ellos hace del pícolo dos oboes que a veces el segundo hace del corno inglés dos fagots y dos clarinetes y en el caso ya de las orquestas más grandes o de las obras ya más tardías del romanticismo ya vemos que hay dos flautas y pícolo dos oboes y corno inglés o tres oboes y tres flautas y dos clarinetes y clarinetes bajos o tres clarinetes tres fagots hay a veces hay desde dos cornos hasta cuatro cornos pero generalmente siempre tienen los cuatro cornos tres trombones dos tres trompetas tuba arpa piano y que me falta y percusiones que ahí varía mucho y ya dependiendo de obras en específico pues hay instrumentos como la celesta el órgano y y demás instrumentos que que a veces se usan en obras específicas pero lo que menciono es más o menos la base de de todas las orquestas que que existen está apagado sí perdón qué bueno que no escuchaste porque te quería decir que me cansé eso que no diría son bastante y ahí en el y lo que mencionabas acerca de a veces hay doble salida entonces cuando la orquesta tiene una cuerda muy grande como si pueden observar de repente hay un concierto de la filarmónica de Berlín o de la filarmónica de Viena ahí cuando tienen treinta y dos violines primeros y treinta y dos violines segundos o sea se está hablando de sesenta y cuatro es una masa sonora impresionante entonces se necesita que los instrumentos de aliento vayan a doble o sea en lugar de en lugar de tres flautas pues seis flautas en lugar de tres fagotes seis fagotes etcétera y ahora hablemos del programa claro el programa pues lo que van a escuchar es un programa muy padre quise intercalar áreas muy conocidas con otras tal vez no tan conocidas pero sí dentro del estándar de conocidas para los músicos y los cantantes que nos dedicamos a la ópera tal vez no tanto para el público pero por ejemplo el tenor Alberto Roberts que es un tenor lírico ligero él aborda el repertorio con sobreagudos y mucha agilidad que es especialista en Rossini quise ponerle un área de la italiana en Algeri que es impresionante a mí me encanta esa área tiene unas exigencias de línea de canto y de coloratura muy muy difíciles y la quise intercalar con el la mesamí que es un área muy conocida que la gente la identifica mucho y siempre le encanta porque canta nueve dos durante el área que es como dos de pecho que es como el área las notas más agudas que pueden llegar los tenores mira no puedo ni entonar muy reconocida ahora y ahora también que están de moda gracias a tenores que empezó con Juan Diego Flores los tenores líricos ligeros que se han puesto de moda y ahora más recientemente tenemos a Javier Camarena aquí en México que ese es el máximo exponente actual de la ópera para nosotros y en el caso de la soprano también quise intercalar un área de Ana Bolena que es de Donizetti un área muy difícil de realizar tanto vocalmente como interpretativamente y la intercalamos ahí con las carceleras por ejemplo o el área de Mimi de Puccini que no quise dejar para nada al lado a Puccini y a los compositores más destacados también incluía Verdi y a Rossini Donizetti Puccini de los italianos Bruno y Tomás en francés ¿no? No contrastantes las piezas ¿no? los temas Sí, sí y llevamos el repertorio a través de diferentes estilos y épocas empezamos con Bel Canto abrimos con una abertura de Don Pascual de Donizetti después el Languir Peruna Bell que ya mencioné el área de Ana Bolena de Donizetti a Mesamí y con eso cerramos este pasaje de Bel Cantista y después abordamos Verdi y Puccini Verdi con la abertura de la Forza del Destino que es así como la la abertura junto con la de Nabuco creo que son las más bonitas de Verdi sí a mí me encanta ya tenía ganas de dirigir cuando te piden tararear este porque luego de repente es fácil tararear una canción popular pero si yo te digo a ver tarareame la abertura de la Forza del Destino y ese tema aparece durante toda la abertura y toda la ópera que intensa es hermosa esa esa abertura para y con eso le damos pie al barítono Carlos Arámbula que interpreta el área Permeyunto y yo Carlos Colta de Verdi de la ópera Don Carlos sí y después pasamos a Puccini cerramos esa primera parte con el Simi Kiyama no Mimi y con un área también muy muy bella de Puccini que se llama Cuesto Amor Vergoña Mía de la ópera Edgar que es de sus primeras óperas y con eso cerramos esta primera parte no la no la conozco no sí no es tan conocida pero como no hay mucho repertorio para barítono y sobre todo para barítonos jóvenes sí hay sí hay repertorio para barítono de Puccini pero mucho más pesado tenemos Tosca o la Fanchula del West o Manol Lesco que son mucho más exigentes para los barítonos pero esta es un área de que se acostumbra mucho poner a los barítonos jóvenes porque no no representa el rol tan tanta exigencia como otros pero aún así es tan malo como los otros porque luego los barítonos y los bajos a veces son personajes antabónicos o los malos sí en esta ahí sí te va a quedar mal no conozco del todo esa ópera no es no es la más representada de Puccini Puccini tiene dos óperas antes de sus grandes éxitos Levilli y Edgar y esta área es de esa ópera Edgar y después ya vienen sus éxitos que vienen con Manol Lesco a partir de Manol Lesco ya viene Bohème Tosca Madame Butterfly Turandot todos éxitos sí todos y la segunda parte del programa pues ya empezamos con música francesa con el el área de Auvin Disciple la Tristez de Hamlet cantada por el barítono Carlos Arámbula el área del veneno que es una de mis áreas favoritas de soprano es todo un tour de force muy exigente para el soprano tanto de Romé y Julieta ajá de Romé y Julieta ah que también ustedes ya hicieron esa producción por allá en Culiacán sí y cerramos esta parte francesa con el dueto de pescadores de perlas que también es muy conocido y muy precioso es tiene esta melodía ahí muy muy conocida muy hermosa sí para barítono y para tenor sí barítono y tenor y después empezamos con la zarzuela y ahí abrimos con una pieza instrumental que es la boda de Luis Alonso el intermezzo de la boda de Luis Alonso que es súper español y muy conocido y muy interpretado por todas las orquestas cada vez que se requiere algo de zarzuela y posteriormente las carceleras el amor vida de mi vida que también es una romanza para barítono barítono y tenor pero este se acostumbra más que sea el barítono quien la interpreta y el dueto de la el gato montés también muy conocido torero quiero ser para cerrar no eso me 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 súper encanta me llamabas Rafael y yo exacto no pues a la próxima hay que invitarte al concierto no 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 oye es que sabes que cuando tú estás programando y sobre todo el maestro patrón que aprendí tanto he aprendido muchísimo de él no me quedaba nada más con esto de que fueran tales o cuales piezas sino me hacía mi playlist las escuchaba incluso empezaba ya discutir así sí así no entonces ya a partir de ahí empecé pues también a entrar al diseño de los programas y creo que este programa que has armado no sólo la pieza esta que es un tour de force que mencionaste todo el concierto está es muy demandante pero está muy bien diseñado pues por supuesto por épocas no por el bel canto que es un canto pues este pues muy exigente y de muchas figuras y muy lucido para los artistas no sí creo que ahora que mencionabas la primera pregunta que hacías de cómo preparar el concierto en lo que más batallo siempre es en armar el programa precisamente por eso porque hay que tomar en cuenta el ritmo del programa hay que tomar en cuenta el público que escuchen algo conocido y algo tal vez no tan conocido pero no le puedes poner puras cosas desconocidas porque si no este para dependiendo del público también y los cantantes no puedes ponerle dos números seguidos muy pesados entonces hay que hacer ahí mover las piezas de que tenga tiempo de descansar el cantante antes de volver a está muy bonito el programa muchas gracias estamos muy contentos desde que nos invitaste este y pues nos da mucho gusto porque este es un concierto que con el que nosotros vamos a estrenar en la en nuestro canal de youtube podremos dejarlo más adelante ahí para que habite verdad en youtube pero normalmente cuando uno piensa en youtube piensa bueno es una plataforma en donde yo veo este videos a la hora que sea y de cualquier género lo que le pongan conferencias etcétera todo lo que sea de videos y música pero en este caso es un estreno muy muy específico entonces la invitación que nosotros estamos haciendo es a que nos acompañen al estreno a esa hora que creo que son las 8 de México y las 7 de Culiacán no sé si estoy dando la información correcta verdad pero si nos gustó mucho el programa desde que lo desde que lo propusiste y quería preguntarte cuánto dura es aproximadamente una hora y 35 de música una hora 35 40 por ahí y cómo terminas tú cómo cómo te sientes conforme va avanzando y cómo terminas el concierto físicamente sí muy cansado como sí físicamente pareciera que no pero es muy cansado estar moviendo los brazos y no porque no es solamente mover los brazos sino tratar de comunicar y transmitir esa energía que quieres plasmar en la música y sí eso genera mucho desgaste además uno empieza a respirar diferente ajá sudas y terminas muy cansado pero con el ánimo por los cielos extasiado sobre todo si las cosas salieron bien como fue el caso el público quedó encantado ya lo escucharán ahí en los aplausos que que hay en el concierto sí y bueno esta selección es me parece muy digno mencionar que los artistas que están participando bueno Luisa Mordel ganó el concurso internacional de canto de Sinaloa que dirige el maestro Enrique Patrón organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura es una cantante si no me equivoco por el rumbo de Monterrey de Nuevo León sí ella es de de Montemorelos creo pero hecha en Monterrey y estudió también allá en en Eleova y después se fue estuvo algún momento con el maestro Enrique Patrón y ahora está acá en el MOSS desde que se abrió el MOSS en 2019 ya tenemos cerca en septiembre tendremos dos años de de haber iniciado actividades y y de haber trabajado empezado a trabajar ya más continuamente con Luisa sí que este pues se está refiriendo al MOSS que es el estudio de ópera de Monterrey al cual pues es una preparación así como de de alto nivel para los cantantes sabemos que en México pues no hay muchos pero está el estudio de ópera de Bellas Artes está ahora el MOSS que tiene pues muy buen nivel está Alejandro Millá aquí está la maestra María Cazzaraba y de por supuesto la escuela que dirige el maestro Enrique Patrón desde hace muchísimo y que todos los veranos recibe cantantes y aparte el taller que tiene con Marta Félix el taller de ópera de aquí de Sinaloa y en otros estados hay esfuerzos pero créanme que no es mucho lo que hay pero sin embargo hay muy buenas cantantes y es un gusto que existan pues proyectos como este ¿no? y y que haya oportunidades y a mí me parece una cosa maravillosa que que te estén invitando a dirigir la orquesta la del desierto la sinfónica del desierto ¿verdad? Sí Sí estoy ahí con el maestro Nathaniel Espinosa que es conocido ya desde hace muchos años amigo que estudiamos juntos en la escuela y me me concedió el honor de poder ahí estar dirigiendo la orquesta junto a estos cantantes que son todos integrantes o exintegrantes del México Opera Estudio y como dices es poco lo que se hace los estudios que hay en México pero lo que se hace creo que es de muy buena calidad y la la garantía está en en cómo hay tantos cantantes que se van al extranjero aquí el tengo el privilegio también de estar aquí en el México Opera Estudio y que haya gente que en el México dice Monterrey sí sí como tenemos la sede en en Monterrey y las iniciales son MOSS México Opera Estudio entonces también se confunde a veces con Monterrey Opera Estudio pero perdón disculpa uno que no estamos mencionando y que la verdad yo tengo poca cercanía pero tengo conocimiento del gran trabajo que han hecho es este trabajo que ya es para otra ocasión que dirige la maestra Rodríguez en en Saltillo ella también ha hecho una gran labor acá tanto en México como en Saltillo específicamente ya con su programa de artesénica que ya lleva no sé si ya llegó a los 20 años pero aproximadamente anda alrededor de esos años que maravilla ahora la Opera Estudio la Bergman Estudio Bergman o algo así también el Opera Estudio Beckman que está en Tequila Jalisco y pues van surgiendo ahí poco a poco cada vez más espacios y que mejor que que los cantantes tengan esta estas oportunidades y tantos espacios donde se puedan desarrollar porque a diferencia en la escuela a veces se concentran en pasar los exámenes en tener un el diploma y hacer un recital pero aquí lo importante de los estudios es que se preparan a nivel práctico y aquí lo algo que que nos distingue en el México para estudios es que todos los los integrantes han participado de alguna producción por ejemplo hicimos el Fausto de Gunod en febrero del año pasado después vino la pandemia y nos interrumpió pero hicimos unas producciones que también pueden ver ahí en YouTube en el canal del México Opera Estudio que que hicimos específicamente para para como película un cortometraje del teléfono de Menotti y después hicimos el secreto de Susana con con cantantes que también seguramente conoces bien porque han estado tanto en las convenciones Coppel como en el taller de ópera de Sinaloa este Chema y Carla Portillo ellos hicieron el secreto de Susana y ahora estamos preparando una ópera mexicana Misa de Seis y una ópera de Bellini Capuletti Montecchi entonces que los cantantes jóvenes tengan esa oportunidad de prepararse no solamente a través de las clases sino a través de la experiencia de una producción pues es es muy muy interesante perdón que se foguen pero sencillamente recientemente el fin de semana este pasado fíjate hubo un elixir de amor en Mazatlán en el que estuvo Rodrigo Petate como en el morino ¿no? es acompañarnos el sábado veintinueve pues ya ¿verdad? en menos de diez días ¿no? ajá sí para disfrutar este concierto esta gala de ópera que bien se ha venido a llamar Nueva Generación porque estos artistas forman parte de esta nueva horneada de voces y decir nueva no quiere decir que estén empezando son cantantes muy muy sólidos pero me parece destacar ahí y quería tu opinión al respecto este bueno excelente Carlos Arámbula y creo que es un barítono con una gran personalidad y le veo pues mucha carrera por delante sobre todo este como dices es joven Luisa que pues es como persona es muy disciplinada canta precioso es muy bonita tiene bonita presencia me quiero referir en particular a tu cantante más joven en este proyecto que tiene una voz pues sin duda muy especial muy bonita a Luis Alberto Robert Alberto Robert que ya lo invitaron incluso a cantar no sé si es demasiado pronto o qué pero ya hizo un papel de un primer rol en España tiene 21 años y tienes las voces claro guardada la proporción porque empieza pero estamos hablando de no sé si estamos hablando de gente que puede alcanzar los niveles de un camarena de un claro tiene unas cualidades impresionantes y y se se perfila para llegar a esos niveles recientemente hizo el cover de Cheneréntola en la is como se llama en el festival en la Gran Canaria de en las palmas de la Gran Canaria en el festival Alfredo Krauss en en España y fue invitado también seleccionado para participar en la academia rossiniana en el festival rossini en Pésaro Italia lo escuchó el maestro Ernesto Palacio que es un tenor rossiniano de mucho renombre pero que además es reconocido como el maestro de Juan Diego Flores entonces que te invite gente de ese nivel en Pésaro Italia Pésaro Italia y posteriormente se va a integrar al Opera Studio de Stuttgart en Alemania y por su parte también Carlos Arámbulo va a debutar el próximo año en el Teatro de la Maestranza en Sevilla y Luisa aunque todavía no está concreto y no puedo decir así con lujo o detalle hay por ahí planes ya también para que esté en Europa en el futuro pero sí los tres son maravillosos lo que destaca Luis es que siempre es difícil encontrar tenores con esa facilidad para la agilidad y los sobreugos son pocos los que hay y es ahí donde hay un nicho muy interesante y por eso es muy fácil que le echen el ojo a alguien con su facilidad y con las cualidades que él tiene pero igualmente Luisa Mordeles tiene un timbre precioso y Carlos los tres tienen unas voces hermosas y aterciopeladas líricas y pues a diferencia de 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 los tenores hay mucho mucha más competencia lo cual exige que tengan un nivel mayor pero los tres tienen las cualidades y el trabajo necesario para poder llegar a esos niveles sí claro lástima que empezando por ti y yo creo que empezando por ti y siguiendo con pues Carlos Arámbula que es de Chihuahua no recuerdo bien norteño Luisa Mordel que es Morelos Luisa Mordel su nombre artístico y luego ahora Luis Alberto Robert que tiene 21 22 años que es de Celaya yo creo que estamos hablando de un cuarteto de artistas cada quien en un diferente momento de su carrera los cuatro son muy jóvenes pero pues sin duda el más joven si es Luis Alberto y va empezando pero va empezando con mucha seriedad y con pero los cuatro son grandes personas son muy agradables yo imagino que que hacen un gran clic en este proyecto y eso se debe de sentir y reflejar en lo que hacen porque la verdad es que finalmente a veces uno dice bueno a mí no me importa cómo sea la persona pero a mí me está entregando un buen trabajo pero cuando la persona tiene algo que dar porque tiene un alma y todo como en el caso de ustedes que son muy agradables contigo tú eres una persona muy fácil de llevar de concretar de soñar juntos proyectos este pues me da mucho gusto que vayan a estar con nosotros y pues si quieres agregar algo Miyaki si no pues si así continuando con esto que mencionas siempre las consideraciones que se hacen al seleccionar un elenco al seleccionar un grupo de trabajo pues son en principio decisiones artísticas o técnicas pero si además de eso te cae bien la persona pues y te llevas de maravilla si es tu amigo lo sé aún mejor entonces sí hemos disfrutado mucho el proceso de trabajo para esta gala de ópera y estoy seguro que la gente que lo vea podrá observar eso y podrá ver este maravilloso trabajo que han realizado los tres cantantes y la orquesta que suena espectacular pues qué bueno y son afortunados además porque no todo el mundo está tocando cantando o haciendo lo que sabe hacer o lo que mejor sabe hacer pues desafortunadamente por la pandemia que pues ya es algo que llegó para quedarse y nos estamos adaptando cada vez mejor claro sí y qué bueno que a pesar de la pandemia y todas estas circunstancias me parece que es muy interesante que podamos colaborar dos instituciones que están aún separadas pero la pandemia aunque ha cerrado espacios nos ha dado la oportunidad de poder trabajar en esta ocasión la orquesta filarmónica del desierto con la SAS que a pesar de que son estados distantes pero nos ha permitido estas circunstancias abrir nuevas posibilidades para trabajar juntos sí yo yo definitivamente este es un una realidad que es dual porque va a haber cosas presenciales y muchos proyectos como este que pues uno tendría que viajar para verlos pero gracias a Dios lo podemos ver lo vamos a proyectar con muchísima calidad el sábado 29 es una invitación una cordial invitación sin costo de entrada pero por supuesto nada más para que en su momento estén pendientes del canal y de la señal es que lo vean en una parte de preferencia en una pantalla grande para que lo puedan disfrutar y con un muy buen audio para que disfruten las voces como como en vivo sí Miyaki me da mucho gusto saludarte igualmente muchas gracias por esta plática y espero que pronto podamos repetirla sí saludos pues a todos a tus alumnos y a tu familia gracias igualmente bye bye un saludo